Hola mis gentilovers, el día de hoy les traigo una teoría darks y que de ser cierta pues respondería muchas dudas de todo el fandom, como por ejemplo el porqué de la famosa muerte off screen de Goyo, o también cómo es que Goyo no pudo esquivar el corte mundial. Antes de comenzar les recomiendo prendan la luz y recemos un padre nuestro porque la cosa se va a poner returbia. No te olvides de darle a like y suscribirte para que youtube spamee mi contenido, eso me ayudaría muchísimo para conseguir el dinero para pagarle a un buen neurólogo, que lo voy a necesitar después de hacer esta teoría, que tengo el cerebro en peor estado que alguien que recibió el vacío inconmensurable. Esta teoría en realidad se me ocurrió hace unos días cuando hacía el guión de mi videoexplicación del capítulo 251, y aunque me parecía muy lógica trataba de ignorarla en mi cabeza porque me parecía muy turbia para un shonen. De todas maneras la llegué a mencionar dos veces en ese video. Antes de iniciar del todo con la teoría quiero aclarar un punto, este video no tiene como fin generar un debate de si hubo o no guionazo, hay que intentar olvidar ese debate por un momento con esta teoría. Estoy seguro que muchos no estarán de acuerdo con muchas cosas que diga por más que muestre parte del manga, pero en realidad con esta teoría se eliminan muchas dudas. Ya al final cuando termines de escucharme me dices que opinas, te juro que no te arrepentirás de verlo hasta el final, estoy alucinando. Comencemos. Todo inicia con su cuna y su deseo de ser cada vez más poderoso. No es nada nuevo decir que su cuna desde hace ya muchos años atrás era considerado el ser más poderoso que ha pisado el planeta. Ya durante la pelea contra Goyo, Ángel menciona algo muy interesante, que su cuna solo con ver a Kenyaku aprendió cómo volverse inmortal. ¿Pero por qué querría ser inmortal? Según el mismo su cuna le explica a Kashimo que la meta de su vida es divertirse con aquellos que lo entretengan, nada más. Ya su cuna para el momento en el que había logrado volverse inmortal ya era extremadamente poderoso, pero él quería seguir volviéndose aún más poderoso. Esto se da a entender en su pelea contra Yogo, que le dice que le falta ambición. Eso quiere decir que su cuna tiene ambición en pocas palabras, o sea, que él no se sacia nunca, que siempre tiene hambre de más. Cuando su cuna conoció a Goyo y a Megumi, encontró la manera perfecta de volverse más poderoso. Su cuna ya conocía las 10 sombras, ya que esta al ser una técnica insignia del clan Zenin, uno de los 3 clanes más poderosos y antiguos, es imposible que su cuna no la conozca. De hecho su cuna, antes de enfrentarse a Mahoraga le dice, en verdad tenía ganas de probarte, como si ya supiese de él, pero nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse a él, al menos específicamente a él, Mahoraga. Porque su cuna menciona a Yamata no Orochi, que al parecer tiene el mismo poder de Mahoraga, el de adaptarse a fenómenos. El problema es que tal vez a Yamata no Orochi no se le podía controlar, cosa que con Mahoraga es diferente. Mahoraga en potencia es controlable, claro, al menos no para los Zenin que heredaron el don de las 10 sombras, pero para su cuna sí es controlable. Su cuna durante su pelea con Mahoraga lo estudió e intentó aprender de él, entender cómo funcionaba la adaptación de Mahoraga, cosa que cuando logró entenderla, lo desintegró. La otra pieza del rompecabeza, para volverse más poderoso, es Goyo. Goyo posee una de las defensas más rotas de todo el universo de Jujutsu Kaisen, el infinito, que en teoría es casi imposible de atravesar, incluso para los cortes normales del gran su cuna. ¿Pero qué pasaría si su cuna encuentra una vía o manera para mejorar su corte de tal manera que podría vencer el infinito de Goyo? Pues todos sabemos que sí logró encontrar esa vía o manera. Pero vamos en orden. Primero debía poseer a Megumi para poder usar a Mahoraga, y con este encontrar alguna debilidad del infinito que pudiese usar con la propia técnica de su cuna. Y lo segundo era pelear con Goyo, para que Mahoraga encuentre adaptaciones al infinito. Retomando lo que dijo Goyo en el Limbo, parafraseándolo dice, que su cuna no lo dio todo, y que tal vez aún, sin las 10 sombras, su cuna pudo vencer a Goyo. Aquí hay una cuestión, y es que, si vemos la batalla de manera superficial, pues pensaremos que Goyo está loco. O sea, no parecía que su cuna no lo esté dando todo, de hecho parecía que le costaba. Es más, casi lo mata. Pero si analizamos más allá de lo superficial, podemos sacar estas conclusiones. ¿Qué cosa de las 10 sombras sirve en contra del infinito de Goyo? Nada, literal nada. Lo único que sirve de las 10 sombras en contra del infinito es Mahoraga. Entonces, ¿su cuna usó las 10 sombras solo para usar a Mahoraga y así vencer a Goyo? No tiene sentido, ¿no? Algo aquí no cuadra, y pronto entenderán por qué. Como dije, su cuna buscaba hacerse más poderoso, y necesitaba dos cosas, Mahoraga y a Goyo. ¿O eso creía? Eso era muy riesgoso, porque al usar el cuerpo de Megumi, su cuna, en comparación con su cuerpo original, estaría en una gran desventaja en contra de Goyo. Cuando su cuna mostró su verdadera forma de cuatro brazos y dos bocas, el narrador y Kashimo mencionan que ese es un cuerpo perfecto para un hechicero, dándole unas ventajas increíbles a la hora de hacer hechizos y ninjutsu, cosa que es imprescindible a la hora de invocar técnicas y en duelos de dominios. De hecho, esto poco a poco va tomando forma. Esto le da lógica a lo que dijo Goyo, de que tal vez sin las 10 sombras lo pudo haber vencido, y que él sentía que no lo había dado todo, hablando de su cuna. Porque sabía que en su verdadera forma, su cuna, con sus cuatro brazos y boca extra, hubiese sido muy superior a Goyo en el duelo de expansiones de dominio. Que ya en el cuerpo de Megumi, su cuna, todo limitado, con solo dos brazos, comparado con su cuerpo original, que tiene cuatro, le daba pelea a Goyo en el duelo de expansiones. ¿Cómo Goyo sabía que su cuna tenía otra forma? Literal, hay 20 dedos que conforman el total del poder de su cuna. Se infiere por ello que tiene más manos de lo normal. Además que hay artes de él en el mundo del Jujutsu. O sea, es el hechicero más fuerte de todos los tiempos. Alguien debió haberlo pintado. Entonces, como conclusión, su cuna no usó a Majoraga para vencer a Goyo, sino para hacer más fuerte su técnica maldita. Cosa que se prueba por medio de dos puntos. Uno, que su cuna le dice a Goyo que fue un perfecto ejemplo. ¿Ejemplo perfecto de qué? Pues un ejemplo perfecto para poder mejorar su desmantelar con el infinito de Goyo. Además, dice que él quería usar a Majoraga simplemente para que le dé el ejemplo de cómo vencer el infinito de Goyo. Dos, que no fue con todo contra Goyo. O sea, con sus cuatro brazos. Porque quería que Majoraga primero se adapte al infinito, antes de matarlo. Para así desarrollar su técnica. Si hubiese ido con todo y hubiese matado antes a Goyo, pues su cuna no hubiese desarrollado el desmantelar mundial. De hecho, si su cuna hubiese querido, pudo haber comandado a Majoraga para que mate a Goyo con la primera adaptación. Aunque pienso que es muy improbable que Majoraga pueda matar a Goyo simplemente porque éste se adapte a su infinito. Goyo no es cualquier cosa, pero se entiende el punto. Pregunta, entonces, ¿por qué parecía que su cuna en realidad quería matar a Goyo? La cuestión aquí es que Goyo no es estúpido. Él sabía que no debía usar del todo su técnica maldita para que Majoraga no se adapte tan rápido. Y eso es algo que evidentemente le desesperaba a su cuna. Haciendo de todo literal para obligar a Goyo a que use su técnica maldita. Hasta aquí todo claro. Conclusiones. 1. Su cuna solo quería a Majoraga para hacer más fuerte su técnica gracias al ejemplo de Goyo con su infinito. Más no para derrotar a Goyo. 2. Lo antes explicado responde la cuestión de por qué su cuna se veía inferior en tantos momentos de la pelea. Y es que en el cuerpo de Megumi es muy débil físicamente, siendo lo único útil Majoraga. Pero su cuna quería tanquear a Goyo a pesar de su desventaja para que Majoraga encuentre una adaptación que le sirva. 3. Su cuna logra realizar la evolución del desmantelar. Pero aquí falta algo mis hentai lovers para que todo esto tenga más sentido aún. 4. Saltémonos al momento más controversial del manga. La muerte de Goyo off screen. Cuando pasó esto, mucha gente de todas las comunidades, tanto inglesas, portuguesas, hispanohablantes, etc. Se quejaron por varios motivos. Tanto por la muerte off screen, no se explica muy bien. Por el supuesto guionazo. Por la muerte anticlimática. Por el plot armor de su cuna, etc. El concepto off screen existe desde hace mucho tiempo en obras y tiene tres objetivos. 1. Eliminar una parte innecesaria de la obra que no es necesario de ver. 2. Eliminar una parte que desentona con lo establecido con la obra. Por ejemplo, la obra es una comedia, pero la parte que se quiere quitar es una tragedia. Por lo que para mantener el statu quo se elimina esa parte de la tragedia para que siga siendo una comedia. 3. Eliminar una parte de la obra que se explicará luego. Ninguna de esas tres opciones de suceder en una obra se le considera guionazo, ya que es una herramienta narrativa. Les pregunto, ¿cuál creen de las tres opciones por las que Gege decidió hacer off screen la muerte de Goyo? Pues mi respuesta es la tercera opción en su totalidad y la segunda de manera parcial. Me explicaré. En el capítulo 251 nos quedó claro cómo es que su cuna hace el corte mundial. Que en principio tiene tres requisitos indispensables debido al poder de la técnica. 1. Se necesita al menos una mano para apuntar y lanzar. 2. Se necesita que se cante el hechizo. 3. No puedes hacer otra técnica al mismo tiempo mientras casteas como la canasta de miembro hueca. Aquí viene lo que todos estaban esperando del video, porque está incompleto los requisitos, ya que le falta un requisito más, el alma de Megumi. En mi anterior video explicación, yo dije y creo me equivoqué que su cuna había sanado una de sus dos bocas para cantar el hechizo del corte mundial. Sin embargo, mientras redactaba el guión de ese video, lo dudaba fuertemente por un motivo muy pequeño pero contundente. Y es que en el panel donde vemos a Maki, se ve que ambas bocas de su cuna están heridas aún. Que no han sanado del todo gracias a los daños previos que hicieron Yuta y Yuji. Que recordemos, se aseguraron de destrozar sus dos bocas para que no haga cánticos. Entonces pregunto, ¿quién cantó el hechizo? Pues lo cantó Megumi gente, tengo esa teoría y ojalá me equivoque. Les juro que nunca en mi vida había deseado equivocarme con tantas ganas. Esto gente explicaría muchas pero muchas cosas. Vamos con las pruebas y la razón de por qué hablé de los motivos de su cuna y la muerte de Goyo en la primera mitad del video. Primera prueba, Yuta es un hechicero que se percata de las técnicas muy bien. Porque él es especialista en copiarlas. Por lo que se entiende que la atención que presta al ver técnicas es muy alta. Se ve en el capítulo 251 que Yuta tiene una duda. Y es que él no sabe exactamente cómo es que su cuna hace el corte mundial. Por lo que plantea tres alternativas. Una es que solo requiera un cántico. Dos es que requiera solo sellos de manos. Y tres que sean ambas cosas. Aquí la cuestión y el problema es que no tiene sentido que Yuta tenga duda de si se necesita un cántico. El hecho de que Yuta tenga esa duda quiere decir que él no ha escuchado o presenciado hasta ahora el cántico. Y eso es dudoso porque Yuta ya había presenciado ese corte con Goyo. Y estoy más que seguro que Yuta no le quitó el ojo a su cuna. Y si su cuna hubiese hecho algún movimiento de boca haciendo el amague de cantar un hechizo pues Yuta se habría percatado. Pero no. Razón por la que él aún se cuestiona de si requiere un cántico. Si él hubiese escuchado o presenciado el cántico pues la duda de Yuta serían solo dos y no tres. Las dudas de Yuta deberían de ser. Uno. Requiere solo cántico. Dos. Requiere cántico y sellos de mano. Pero no. Yuta se pregunta si requiere cántico. Entonces es obvio que hay alguien que no es su cuna que hace los cánticos. Y el único que puede ser es Megumi gente o alguien que no conocemos. Segunda prueba. Su cuna ha hecho este corte mundial cuatro veces. Contra Goyo, contra Akashimo, contra Higuruma y contra Yuta y Yuji. En ninguna de esas veces que usó el corte mundial se ve de manera explícita que su cuna con alguna de sus bocas hace el encantamiento. De hecho se ve un contorno oscuro de una boca. La única vez que no se ve ese contorno oscuro es cuando se lo lanza a Higuruma. Pero los globos donde se lee el cántico no apuntan a que viene de su cuna. Sino de una voz en off. Que no es del narrador. Ojo con eso. Y la cereza del pastel es que el cántico que se usa para el desmantelar que reciben Yuta y Yuji. Tiene un fondo muy parecido, o sea oscuro, al fondo del lugar en el que está Megumi. Que miedito men. Bien, tercera prueba. Kashimo cuando recibe el desmantelar mundial no se da cuenta que es el desmantelar mundial hasta que lo recibe. Para él era un simple corte normal de su cuna. Que él se confió que lo podía esquivar fácilmente. ¿Y eso por qué fue? Pues porque no escuchó el cántico del hechizo. Por eso le pareció un ataque normal. A pesar que su cuna le dijo que lo esquivara. ¿Y por qué no escuchó el cántico? Pues porque lo cantó Megumi dentro del cuerpo de su cuna. Este tal vez debe ser el motivo por el que Kashimo recibe el segundo corte que lo mata sin diferenciar si es un corte normal o un desmantelar mundial. Cuarta prueba y la más reveladora. ¿Por qué Goyo no pudo esquivar el ataque? Pues creo que ya saben por dónde van los tiros, ¿no? Les confieso que en un inicio yo fundamentaba el hecho de que Goyo no pudo esquivar el corte mundial por el motivo de que, a ver, si Kashimo que estaba en perfecto estado, que es más rápido en concepto gracias a su técnica de liberación ámbar que Goyo, que ya había visto entre comillas la técnica que mató a Goyo, o sea el desmantelar mundial, y para colmo su cuna le dice que lo esquive. Y de igual manera fue herido, pues obviamente Goyo también recibiría el corte, porque estaba en mucha desventaja a diferencia de Kashimo. Pero ahora con lo que les explico, pues todo tiene aún más sentido. Veamos, si Megumi es quien hace el cántico, pues Goyo no pudo escucharlo y darse cuenta que iba a recibir un ataque diferente. Pero Diego, Goyo tiene los seis ojos, ¿debió darse cuenta de que Megumi dentro de su cuna cantaba el hechizo? Mi respuesta a eso es que no, ¿por qué? Pues por la misma razón por la que Goyo no podía diferenciar de manera correcta a Kenyaku de Geto. Entonces, para Goyo el amago de su cuna de hacer una técnica sería un corte común y corriente, y como Goyo sabía que tenía el infinito, pues posiblemente se confió y pensó que el infinito podía evitar el corte. Pero no fue así, porque en realidad era el corte mundial, cantado por el mismísimo Megumi, gente. Razón por la que Goyo no pudo escuchar el cántico, la puta madre. Y eso explicaría lo que muchos se cuestionan, de por qué, entre comillas, Goyo se quedó quieto a recibir el ataque de su cuna. Y es porque se confió pensando que era un ataque normal, debido a que es casi imposible diferenciar un corte normal del desmantelar mundial, hasta el momento en el que lo recibes, como pasó con Kashimo. Kashimo no se percata que su cuna estaba realizando el corte mundial, incluso cuando ve a su cuna hacerlo, a pesar que ya había visto el ataque antes cuando su cuna lo usó con Gojo. Kashimo se dio cuenta que el ataque que hizo su cuna era el ataque que mató a Gojo en el momento que lo recibió, dándonos a entender que el desmantelar mundial es un ataque a simple vista un corte normal, debido a que el otro requisito, o sea el cántico, no es audible de manera ordinaria. Tinta prueba la más turbia y fuerte gente. Cuando Yuji entra al dominio del alma de Megumi, Megumi dice, ya es suficiente, ya basta. Vemos la cara de Yuji que pareciera estuviese viendo un fantasma, y esa cara la pone no porque está triste de ver a su amigo así, porque en todo caso pondría una cara de pena por su amigo, pero no, él pone cara de, what the fuck is happening here bro? ¿Y saben por qué? Porque escucha a Megumi hacer el cántico del desmantelar mundial. Además, se puede apreciar como del mismo lugar en el que se encuentran Yuji y Megumi, sale la voz que hace el cántico, solo comparemos los fondos, y tiene más sentido si lo comparamos con la boca que se ve cuando su cuna le lanza el desmantelar mundial a Kashimo. Parece que el lugar donde está el dueño de esa boca es en un lugar de oscuridad, que es el lugar en el que se encuentran Megumi y Yuji. ¿Se imaginan lo que debió pasar por la mente de Yuji en ese momento? El descubrir que su amigo, por el que todos se están sacrificando, y compañero de maestro, asesinó a Goyo, su propio padre y sensei. Dios, qué fuerte gente, eso ya no es shonen. Y esta es la respuesta de por qué la muerte de Goyo fue offscreen, porque nos explicarán que quien hizo el cantar de la técnica fue Megumi, F en el chat. Miren, ya solo con la muerte de Goyo, el internet se había puesto como el armagedón. ¿Se imaginan cómo se hubiese puesto el internet si se hubiese conocido lo que les acabo de mencionar? Pues se habría vuelto un infierno. Y si ya Gege con la muerte de Goyo recibía amenazas de muerte, ¿se imaginan qué hubiese pasado si revelaba que Megumi tenía gran parte de la culpa? ¿Teniendo en consideración que literal hay fans que están enfermos? Literal, mientras hago el guión, ando medio en shock. Unas últimas cosas antes de acabar el video, mis hentai lovers. Primero, me quiero retractar sobre lo que decía de Megumi, y eso fue porque leí una mala traducción sobre el tema del baño negro. Uno pensaría a primera instancia que el actuar de Megumi es solo así por la muerte de su hermana, pero no. Sukuna hace un ritual en el que sumerge el cuerpo de Megumi en un pozo creado del extracto de maldiciones, con el fin, como explica Uraume a Kenyaku, de que Sukuna sumerja en la maldad o estar más cerca de la maldad a Megumi. En la traducción que había leído al español, decía que era para que se acerque más al demonio, yo pensando que era para que se acerque más a Sukuna. Pero en la traducción al inglés, la mejor de todas, dice To be near evil, lo que significa al español de que estés más cerca de la maldad. El baño no solo hacía eso, tiene una segunda función, que en la traducción al inglés dice And to submerge Megumi's fushiguro soul, lo que quiere decir y hundir más el alma de Megumi. Entonces, en conclusión, la finalidad de ese baño eran dos. Uno, volver malvado a Megumi. Tal vez con la finalidad de que sus ambiciones se compacten más con la de Sukuna, pero lo importante es que lo hacía malvado. Bueno, literal, el agua negra esa era un extracto de maldiciones. Y la segunda función era hundir más el alma de Megumi, pero eso ya lo sabíamos. Dicho esto, me retracto sobre lo que dije de Megumi, en el video explicación del capítulo 251, en el que le tiraba mierda a Megumi. Y es que me parecía muy egoísta que Megumi prefiera su tristeza y sufrimiento sobre el futuro del mundo y la vida de sus amigos. Pero ahora entiendo que no solo es su sufrimiento, sino que Sukuna, literal, no solo se encargó de hundir el alma de Megumi con el sufrimiento, también le cambió su manera de pensar, cosa que tendría sentido ahora. O sea, no creo que Sukuna haga tremendo espectáculo de bañarlo en agua de color negra solo para que sufra más, tenía que tener otro significado. Así que pido disculpas por ese error, mis hentai lovers. Entonces arreglemos los requisitos para el desmantelar mundial. 1. Necesita un alma que siga su voluntad, la del mismo Sukuna, para cantar el hechizo, por lo que no cualquier cuerpo que posea podría ser el cántico, ya que es importante que el cuerpo poseído haya sido manipulado por el ritual del baño negro, por lo que si posea otro ya no podría hacer el desmantelar mundial. Quiero aclarar que no se descarta que con una de sus bocas pueda hacer el cántico, pero al menos hasta donde se nos ha mostrado, tiene que ser el alma del poseído el que cante el hechizo para hacer el corte mundial. Aunque un motivo por el que Sukuna decida no cantarlo él mismo con sus bocas, puede ser una estrategia. O sea, si hay alguien que puede cantar el hechizo por ti, y tu rival no puede escucharlo para tomarlo por desprevenido como a Goyo y Kashimo, pues mejor no lo canto yo, y que lo cante el alma que tengo adentro. XD. 2. Se necesita un brazo entero para apuntar y lanzarlo. Es instantáneo. 3. No se puede hacer otra técnica mientras se realiza el hechizo para invocar el desmantelar mundial. Lo segundo que quiero comentar, y antes de iniciar con esto, yo sé que hay muchos que están hasta los huevos que haya canales que pidan que Goyo reviva. Yo tengo sentimientos encontrados, porque Goyo es mi personaje favorito del manga, y por un motivo subjetivo y egoísta sí me gustaría que reviviese. Pero si lo veo desde un punto de vista objetivo, pues no tanto. Pero ahora mi manera de pensar cambiaría de ser cierta la teoría que les cuento en este video, y les diré el por qué. Si bien es cierto, estoy más que seguro que su cuna podría vencer a Goyo sin el cuerpo de Megumi, pero ahora que podría ser que su cuna hizo que Megumi, su alumno e hijo de Goyo, lo matara, pues de verdad tendría un muy mal sabor de boca que Goyo no le saque la puta madre a su cuna, que literal hace muy bien su papel de villano, pero creo que se ha pasado tres pueblos. Además, me gustaría que demuestre que puede vencer a Goyo sin el cuerpo de Megumi, sin usar el alma de Megumi. Es más gente, en un inicio dije que no tenía del todo sentido, de que su cuna solo quiere el cuerpo de Megumi para usar a Majoraga, ya que eso es correr mucho riesgo solo para mejorar a tu técnica. Y es que ahora sabemos que en realidad no era solo porque quería a Majoraga, sino también quería poseer el cuerpo de alguien, para completar los requisitos de un ataque tan poderoso como el desmantelar mundial, el cual ahora sabemos que necesita el alma de alguien para hacer el cántico, y esa alma es del pobre Megumin. Y es por todo lo que acabo de decir que quiero que nos lo demuestre. Ya sé que su cuna lo podría vencer en una lucha de dominios a Goyo con sus cuatro brazos, pero igual quiero que se vea, que lo demuestre, no quiero que siga siendo teoría, quiero un puto segundo pvp sin Megumi y ambos a full. Ahora, pregunta. Si llegasen a separar a Megumi de su cuna, ¿a qué nuevo cuerpo poseería su cuna? Tengo tres alternativas. Uno, Yuta porque entre comillas tiene el dedo faltante en su interior, y si su cuna lo posee, pues estaría completo, aunque no creo porque pienso que se lo ha comido rica el dedo, por lo que probablemente su cuna se coma rica. Dos, que posea a Uraume. Posiblemente podría pasar esto, Uraume regalándole su cuerpo a su cuna, nada raro. Tres, Hakari. Podría ser que Uraume congela a Hakari y que Uraume le diga a su cuna que posea a Hakari. Ahora, recordemos que cualquier sea el cuerpo que posea, como no ha recibido el baño negro, pues su voluntad sería lo suficientemente fuerte como para resistir la orden de su cuna, de que haga el cántico para hacer el desmantelar mundial. Uraume puede ser una excepción, debido a motivos obvios. Él sí haría lo que su cuna le comande. Pero en cualquier otro caso, si es que su cuna posee otro cuerpo, pues en teoría mía ya no podría hacer el corte mundial, a menos que sí lo pueda hacer con una de sus dos bocas. Pero de ser el caso que no, que necesite un alma para ello, pues perdóneme los que no quieren que diga esto, pero me encantaría que Goyo vuelva para un segundo round, y se enfrente a un su cuna con su cuerpo original y sin poder hacer ese corte del orto. Y que Goyo le saque la puta madre a su cuna por todo lo que le ha hecho a sus alumnos y a él mismo. Chicos, sería cine. Bueno mis hentai lovers, hasta aquí el video teoría. Espero les haya gustado, aunque no creo, ya que de hacerse canon sería re turbio, pero ustedes me entienden. Muy turbia la teoría Darks, la verdad. Estoy orgulloso de ser el primer canal que habla de esto, incluso en un video anterior lo mencioné. Solo que ahora lo estoy desarrollando en este video con mucho más detalle y pruebas. Gracias por el apoyo de siempre, de todo corazón gracias. No se olviden de dejar su like y sub que me motiva como no tienen idea. Se les quiere mucho. Nos vemos en el próximo video. Estoy en shock. Bye.